Para toda mi gente gozona, que está disfrutando de la música en esta bonita noche Hay que bailar y disfrutar de la música Hay que gozar también, por supuesto Aquí estemos pues viendo a estos dos músicos que le estemos... Para mi gente bailadora, todo el mundo a bailar sabroso Y como dices, ¡síntale! ¡Júber, el cielo costa! ¡Júber, el cielo!!! ¡Júber, el cielo costa! ¡Júber, el cielo costa! ¡Júber, el cielo costa! ¡Júber, el cielo costa! Ahí hay apatia, ahí hay apatia A la vista donde me cuento Vamos, 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 vamos ¡Solo, el cielo costa! Así se mueve, así se mueve, los pequeños rusos, sin ninguna preocupación, como a la madre, no importa que se tenga, vaya paro o no haya paro, aquí está la gente, saludos para los de la villa de Guerrero Oaxaca, México. ¡Gracias! 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 Amigos, este es el ambiente, este es el ambiente que se vive aquí en el Zócalo de los Oaxaqueños, en el Zócalo que le pertenece al estado de Oaxaca, a la tierra de Benito Juárez, así que aquí estoy, aquí estaré y hasta aquí nos vamos. Saludos, para todos ustedes, este 12 de mayo del 2024, Basilides Valverde Lugos está contento porque Dios le permite un día más estar en la capital de los Oaxaqueños, la capital de los hombres ilustres, hoy ya mencionó más a uno, al que le puso en la torre a todos, a todos aquellos del imperio, así que pues es aquel lindito Oaxaqueño, el que puso en orden y en su lugar a todos, dije a todos, no a unos cuantos, chingón el lindito, chingón mi licenciado, Benito Juárez García, con esta toma me retiro y les digo hasta la próxima, mañana será otro día, bye bye, dice Vigipalperde Lugos.